Raúl de la Torre con más detalles sobre esta encuesta. Exactamente, Patricia. Vamos a ver cómo encaró el INDEC esta encuesta que se hace en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos con Alejandro Moyano, ¿qué tal? Bienvenido. Él es el director de Estudios de Ingresos y Gastos de Hogares del INDEC, este trabajo que conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, recién veíamos la palabra de Mónica Roque, una de las funcionarias del área de políticas sociales con el cual trabaja el INDEC. ¿Por qué el enfoque sobre la población mayor? ¿Qué magnitud de importancia tiene esta población hoy? A ver, de acuerdo a los datos del último censo de población, del 2010, nosotros hemos tenido un crecimiento poblacional del 10,6%. Sin embargo, en el grupo específico de 60 años y más, este crecimiento ha sido del 17,5%. Es decir, ahí la importancia de este grupo etario en forma particular. Ahora bien, si consideramos la población de 65 años y más, este crecimiento ha tenido mucho más importancia en algunas jurisdicciones que en otras. La ciudad de Buenos Aires creció un 16%, la provincia de Santa Fe un 12%, Córdoba un 11%. Las provincias que menos han crecido son las provincias más australes, Tierra del Fuego con un 3% y Santa Cruz con un 5%. También debemos tener en consideración que de este grupo de 65 años y más, el 64% de las personas se reconocen como jefes de hogar. Es decir, están a cargo de un grupo, ya sea que vivan solos o de un grupo doméstico. ¿Qué porcentaje? 64% de las personas de 65 años y más. Esto, por supuesto, cambia según el sexo de la persona. Este porcentaje para los hombres es el 84%, mientras que para las mujeres es del 50%. Es decir, ya es un sector no tan pasivo. Es un sector que, digamos, del grupo 65 años y más, de eso estamos hablando, dos tercios son jefes de hogar. Son jefes de hogar. Sí. Y otro dato creo que es muy interesante es que el 22% de este grupo etario vive solo. Es decir, de ahí la importancia de poder averiguar, de poder saber cuál es su forma de vida, cuáles son sus grados de autonomía respecto a sus actividades cotidianas y sociales. Este 22% que te decía también tiene diferencias, pero a la inversa del jefes de hogar es mucho más importante en el caso de las mujeres. Tenemos el 15% de los hombres de 65 años y más viven solo, siendo en el caso de las mujeres del 26%. Es decir, una de cada cuatro personas, mujeres de 65 años y más, vive sola. ¿Cómo va a ser la encuesta? ¿Qué es lo que van a consultar, preguntar? ¿Qué es lo que se busca conocer, digamos, de esta franja de la población? Bien, este tipo de encuestas, si me permitís, se enmarca dentro de lo que son las encuestas especiales. A través de un requerimiento, de un acuerdo entre el Ministerio de Estado Social, encabezado por la doctora Alicia Kirchner y del INDEC, de la licenciada Ana María Edwin, se ha solicitado, se ha construido esta encuesta, este operativo, y con la participación del PAMI y de otros organismos. Y el objetivo básico es poder generar información para la formulación de políticas públicas. Ahí habíamos recién a la doctora Mónica Roque, que es la directora nacional de Políticas para Adultos Mayor, el área específica de formulación de políticas públicas para este grupo etario, y para la evaluación y monitoreo tanto de organismos públicos como privados. Específicamente, respondiendo a tu pregunta, esta encuesta trata de conocer las conductas habituales relacionadas con la calidad de vida de las personas de 60 años o más, así como algunas características de las viviendas y de los hogares donde ellas residen. Esto en términos generales. Bien, recordemos, es una encuesta, no es un censo, es decir, va a ser selectiva la gente que se va a aplicar, pero la importancia, esto que destacaba recién Alejandro Moyano, el tema de tener datos, estadísticas claras y confiables para la determinación de políticas públicas. ¿Esto es la primera vez, Alejandro, que se hace en este programa? Absolutamente, absolutamente. En Argentina hay una primera encuesta de este tipo a nivel nacional nosotros estamos tomando como población objetiva la población de 60 años y más, creo que decíamos ya recién, en hogares particulares, en localidades de 2.000 y más habitantes, con lo cual tenemos una cobertura, es decir, vamos a poder estar hablando de un conjunto de población muy amplio de la República Argentina. Sí, no es un censo, es una encuesta, se hace por muestreo, hay métodos estadísticos para poder seleccionar viviendas que van a ser representativas del conjunto de la población. Y se va a hacer en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, esto es lo que nosotros llamamos una encuesta de dos tiempos, se está haciendo en este momento en campo lo que se llama la encuesta anual de hogares urbanos, que es la encuesta, la encuesta realmente de hogares, o la encuesta anual de hogares urbanos en su extensión geográfica, con lo cual vamos a tener toda la información respecto a viviendas, a hogares y todo lo que tenga que ver con el mercado de trabajo y la dinámica de inserción del mercado de trabajo de los hogares. De ahí nosotros estamos seleccionando aquellas viviendas donde habiten personas de 60 años y más. Es decir que esta encuesta específica va a ser mucho más reducida en términos de costos y en términos de cuestionario, pero vamos a tener la posibilidad de ampliar temáticamente con la encuesta precedente porque van a ser las mismas personas entrevistadas. Gracias Alejandro Moyano, director del INDECU.